Al interior de la escuela no se permitió la entrada de las cámaras de telemicro. Sin embargo, a su salida los estudiantes confirmaron que no han recibido docencia en esta semana debido a la ausencia de profesores. Un portero, además de impedir el trabajo de la prensa, también mantenía a raya a los alumnos. Ellos están cobrados en una protesta y no han dado clases, solamente eso. Lo que es que están dando películas y nos llevan al salón de atro. Nos dejaron esta semana para no dar las clases. De la escuela Salomé Ureña, que está dentro de la modalidad Tanda Extendida, ninguna autoridad confirmó la denuncia de los escolares, aunque el portero, que fue grabado desprevenidamente, negaba la versión. Ellos han venido esta semana a ver películas y a ver muñequitos, me dicen. No, muñequitos, pero aquí se van muñecos. Bueno, eso es lo que le ponen aquí en esta semana. Eso es mentira. Supuestamente la directora del plantel educativo, Minerva Espinal, no se encontraba en el lugar. Janet Fernández, Noticias Telemicro.